¡Ou! ¡Mama! ¡Mire cómo está el mar! ¡Matías, no vamos a pescar nada si el agua está transparente! ¡No, no, no! ¡Hay escama seguro! ¡Hola, crackens! ¡Aquí estamos! ¿Cómo estamos, Matías? ¿Qué dices? ¡Perfecto! ¡De nuevo! ¡Perfecto! ¡Qué grande! Hoy acompañado de este caballero, vamos a ver si hacemos una jornadita con los kayukis Si se te ha olvidado que parece que se le ha olvidado a la gente, tienes un código de descuento y ahora además se vienen más cositas, más descuentos, cosas específicas para los kayaks, bueno, en fin, esto ya os lo contaré en su momento. Ya tenemos todo, hoy amigos, me he traído el equipo Powerful el Saltiga con la 120 a 300 la cañica potente, de slow para meterla al vivo y pasear un vivo, tor santo día, ¿eh, señor? Este caballero también viene bien equipado ¡Madre mía! Sí, sí, buenas cañotas ¿Tú qué vas a hacer? A ver, Matías Hoy vamos a sacar el ojo, va a ser así, grande Eso, eso, lo que dicen los pescadores ya sabes Lo bueno es que este hombre veo que trae, trae no te había preguntado, pero veo que trae sonda y todo, ¿o qué? No la traje Ah, no la has traído hoy Porque todavía no la has usado Porque no Coño, podría haber aprovechado y te habría ayudado Bueno, la próxima Así hay excusa para otro día Claro Vamos a darle al tema Ya os digo, yo me he traído el equipo potente Luego la del Ikachi para ir cogiendo algún vivo y también pues ir pescando Me he traído un poco de cangrejo también Ahora luego os lo enseño Me apetece pescar con cangrejos, no sé A ver si me cuadra un par, gote mutante, una dorada o algo Y vinilos y jigs y demás Ya sabéis cómo funciona esto Y titas de mi cebo Y titas de mi cebo Lo bueno es que yo también me he traído tita congelada Que tenía por ahí perdida A ver si me llega ya el cebo nuevo Que desde que he llegado del País Vasco aún no había hecho pedido mi cebo En fin, él creo que también trae langostino y de todo Langostino, gambitas, tito, calamar, pan En fin, vamos para el mar Voy a hacer un poquito de curry con este Mientras que llegamos al sitio, ¿no? ¿Eh, Matías? Bien, ¿no? Miradlo Voy a ir calándolo mientras Os lo enseño aquí al señor Ahí está Olé, ahí Vamos bien preparados y equipados Madre mía, si no pescamos nada hoy ya no sé cuándo va a ser A ver, esto está calando Sí Perfecto Pues ya veremos A ver si hay suerte, amigos Vamos para allá Ahora tenemos que recorrer unos Unos minutitos Hasta llegar a puesto Ya conocéis este sitio Así que Esto Uh, mucha gaviota Eso saben algo esas Pues nada, amigos Tenemos compañía Llegamos al punto Y nos encontramos a nuestros amigos A ver si los vemos asomar La madre que lo parió Está solo Pero hay uno suelto nada más De momento no he visto a la familia Normalmente van dos, tres Cinco Depende del día Ahora que está Por recoger el chisme Que por cierto Todavía tenía una picadita Pero no ha clavado Por eso vosotros no habéis visto, ¿no? A ver si asoma No me jodas Encima se ha hundido ahora, ¿sabes? Para cazar Pues sí Estamos arreglados A ver si solo está de pasada Porque por aquí muchas veces Solo están de pasada Ahí en la foradada Los vemos muy a menudo Y solo van ¿Sabes? Solo pasan Y ya está No lo estoy viendo De momento ya Han salido dos veces Y ya ¿Cómo está el mar, amigos? ¿Cómo está el mar? Incredible Pero increíble Como en el País Vasco Igualito Igual Igual que en el norte ¿Ha salido? ¿Cómo salió, tío? ¿Ha salido? No lo he visto esta vez Está bien, bien Adelante, tico Está solo, pero, ¿eh? No se ven más lomos Bueno, este creo que está de pasada Además, el banco de pescado Yo creo que anda por ahí ¿Ha salido otra vez? Sí, adelante Tú se está ahí dando vuelta, ¿eh? Uh, pues entonces Hay un banquillo ahí De lo que sea Espero que no baje hasta el fondo Si no, no bajo de toda la pesca ¿Ahí está? ¿Lo veis? Sí, ahora lo he visto Está ahí lo tenemos ahí enfrente, amigos Está yendo para allá, pero Está yendo para mal adentro Antes estaba más cerca Ahora se ha ido para allá A ver si se va Porque si no vamos a pescar Lo que yo me sé, Matías Vamos a armar un quilombo Con el argentino Que lo tenemos acá Peludo Ay, Dios mío ¿Te trajiste para el asado o no? Hacemos asadito y ya está Volvemos a la coja y hacemos asadito Yo me apunto, ¿eh? Hostia Anda que no Cachancuc, amigos ¿De qué? De ternera No pasa nada Bueno, pues Vamos a ver si probamos Vamos a ver si consigo sacar un vivo Lo primero Y luego Tenia Con cangrejo No, no, no Eso es que nada para arriba Vamos, se matizas ahí Contista Ni más ni menos Uy, tira, ¿eh? A ver, a ver Qué soma por aquí Sí, sí Y tira Eso no es Un de esos ¿Cómo se dice? Un serranito Mira, me sacas un dentón En tu primer día aquí Contita Te tiro al agua Me cago en diez Argentino este Hostia Mira que canta la más guapa, tío Récord para este hombre De momento Eh, ni tan mal, ¿eh? Bien, bien baja Y lo que tira No, si al final lo pierde Si tiene salabre Qué grande, sí, señor Qué grande, tío Muy bien, hombre Mi primera que me he dado cuenta Que picaba y todo Estas pegan, ¿eh? Estas pegan con ganas Sí, señor Tragó, ¿eh? Se metió la tita, vamos Y me cago Y te cago, por supuesto Bien, bien, Matías Bien Ya tenés pescado Ya tenés Un palmo Sí, pero tu palmo No tiene nada que ver con el mío, macho Tiene la mano grande Bien, eres guapa, es guapa Muy bien Sí, señor Joder, este señor Madre mía, míralo Y ese es más gordo, ¿eh? Ese es más gordo, señor Uf Sí, señor Puto Matías Si lo sé, no me lo traigo Lo pesca él Bueno, también hay que decir Que yo estoy intentando sacar un pequeñajo Pero míralo Bien guapo, ¿eh? Ese es guapo Señor Sí, señor Tita otra vez, ¿verdad? Tita, tita No le aflojes que lo pierdes, ¿eh? La otra no la ha podido... Así lo vas a perder, Matías No, no, no La madre que te parió Me has hecho sufrir viéndote hacer eso ahora Uf Uf Como tira, ¿eh? Vaya pelea, tío Sí, señor Hostia, este es gordo, tío Ese es guapo, ¿eh? Salabre, salabre Salabre Que ese es guapo El otro lado lo tienes Hostia, ¿qué es? No lo veo Ah, es otra de estas Pero bastante más grande Sí, vamos Venga, que le tienes que dar a tu vecina La andaluza Un poquito de pescado La andaluza come pescado hoy Sí, señor Sí, señor Parece que funciona, ¿no? El sistema Y la tita Les mola esta, la tita Hace calor, ¿eh? Hace calor, sí Vaya que sí hace calor Qué guapa, tío Sí, ¿eh? Esta, sí Esta ya es bastante más guapa Hay que decir que la otra al final la ha soltado Bueno, más bien se le ha caído A ver, enséñamela La hemos liberado Enséñamela ahí un poco Señor Qué guapa Sí, señor Agárrala bien que no va muy clavada Y creo que se te puede hacer Eso es Remátala Pelotudo, remátala Ya verás tú Ay, que me lío con la caña suya Muy bien, señor Grande Sí, señor Vamos a ver, amigos Se ha clavado Estuve buscando un pez vivo Y se ha clavado algo Que no es para el pez vivo Seguramente Ahora que como tenga Me da igual, ¿eh? La pongo La pongo al vivo Si no es muy grande La pongo al vivo Esto es otra de estas Se la ha cogido En caída el Jig Jig con truquilos Ah, pues mira No es muy grande A lo mejor sí que la meto Y todo al vivo Ya verás Pues, amigos Tenemos vivo Vivo un poco bestia Pero hasta que saque otro Me da a mí que esta va a ser Joder Vivo de 23 centímetros Es demasiado grande Es demasiado grande La voy a soltar Y ya está Cantarina No he encontrado Zona de estas Por lo que se ve Uff Que velocidad Me voy un momento más Para allá Y ahora me saca Un pajel El tío Nacho Está a tope, tío Mira que pajelete Más guapo Sí, señor Ya está guapo ese Muy bien, tío Qué crack Qué crack, Nacho Otra vez a la tita, ¿eh? A la tita, a la tita Pero a la gamba Recién me pego Con esta Una buena doblada No te preocupes Tengo yo ahí cebo Me cago en las vejillas Estas Me están asediando Muy bien, hombre Sí, señor Vaya crack Vale Creo que tenemos Lo que buscábamos Exacto Uno para el vivo Esto buscaba yo Uy, un poquito pequeño Pero bueno De momento lo calaré A este De momento Vamos a pichar la vejiguita Así Eso es Vamos a poner este al vivo A ver, tengo por aquí el sistema Descante Vamos a ver Sí Ahí Eso es Vamos a clavarlo Aunque tengamos poco peso De momento Que creo que Debería meter Sí, creo que lo voy a meter más Vale Lo voy a meter un poco más de peso Vale Pues lo he dicho Vamos allá Clavamos el serranito Metiendo un poquito más de plomo A ver Esto está muy largo Un poquito más así Un poquito más Un poquito más Ahí está Lo calaremos Ahí está Perfecto Y listo Ahí está Queda perfecto Ahí va Serranín Necesito uno un poquito más grande Pero bueno Este me sirve De momento Vale Vamos a abrir aquí Que vaya esto Fluyendo para abajo Ahí Eso es Y ya está amigos Hay un poquito De deriva Un poquito No mucha Pero algo ahí No mucha Pero algo ahí Vamos a controlar La deriva Me posiciono Coloco la caña Seguimos pescando Picar o no Vente más para acá Esos que te han movido Ya mucho Dejar que esto Llegue abajo Vamos allá Y después Probaremos A ver si hubiera suerte Ya lo vi Golendina Hoy no se partirá La caña Seguro Joder Macho No vea el tema Como Como ha Traído Joder Pero consecuencia Ha traído El tema Muy bien Ahí está Estamos un par de metros Ahí está Perfecto Vamos a meter un cangrejín De estos Mira que cangrejín Sí señor Sí También Vamos a partir Eso es Ahí está No he traído las otras tijeras Que me vendrían mejor Pero bueno Sigue Ya verá como sigue Esto hacemos Una parte En la cabeza Aplomada Ahí tenemos La del vivo Que hay bastante Deriva Debo decir Así Eso es Y ahora Cojo El assist Espera No se me enrede Eso A ver Me digo Así Y Clavamos el cangrejo Joder De torpe Macho A ver Clavamos el cangrejito Por el lado De las patas Eso es Doble Clavado bien Así Ahora cortamos Aquí Y Pinchamos Ya está Mira que montaje ¿Qué te parece? Cangrejo Ahí Fuá Ya ves Y acá vamos Voy a reposicionarme Aquí tengo la de Ervivo Zartiga Llévate el potente El equipo Y ahora Pertes más caña Vale Mi propio hater Soy ¿Qué te parece? Nuevo Forma de Youtube Vale Voy a recolocar No la saco Ni de abajo A esta Curry 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 con 25 gramos Y un serranito Estaría Genial Que pegara Un trancazo Ahora Bueno Vamos a ver Matea Está muy lejos Venite para acá Que ahí nos pican Pelotudo Vamos a reposicionar A ver si encontramos Las cántalas gordas O una dorada Ojalá Y tiramos Esto Ya ves Mira esto Brutalítica Ya tenemos Al de los quilombos Ahí pegado Otra vez Míralo Solo pesca Él Sí macho Cangrejos No lo quieren Joder Muy bien Tío A ver Que sale Esta vez Tira Tira raro Tira raro Tira raro Como que no es tan nervioso Como los otros Pero Uh Ahora Ahora Tirao Eso diría yo Que va a ser un pargo Tiene pinta De que va a ser un pargote Guapo Otro Otro pajel Joder Pero este es más guapo aún No Eso creo que es un pargo Tiene como un antifaz negro Muy rojizo ¿No? Sí Pero tiene como así Como negro en la cara Y las puntas que no sean Que son blancas De la cola Tiene Mírale las puntas de la cola Son blancas Rojas No Ah pues entonces pajel Uh Bueno ahora la otra La otra caña Que va el señor aquí a dos manos Me cago en diez Lo tengo Lo tengo Lo tengo ¿También? Sí, sí, sí Sí, sí Y además guapo también Joder La madre que lo parió Tío Míralo Solo pesca Qué cabrón Sí señor Te estás poniendo fino ¿Eh Matías? Te estoy poniendo al día Joder No, no he pescado nunca Boom Míralo Ahí viene el bicho No, no Ahí viene, ahí viene Guapo también Uh, como tira Doble Doble cántara Ostras Ya lo que me faltaba por ver Macho Ya me estoy enfadando Bueno, me voy Me voy Ya, vete Andate Andate Boludo Me cago en Me voy Me voy Joder Vaya crack Macho Ahora doble Vaya suerte De novato Sí, hombre Suerte Dice Nada de eso Que te han traído Y tienes el cebo Como toca Y el montaje También Qué coño Claro Sí, señor Qué grande Otra vez Está pegado Este pelotudo Solo pesca Él, el cabrón Yo no pesco nada, tío No me pica Ni siquiera Me paso el día Yendo a verlo A él Tú tira, eh Buah, qué guapo Vaya pedazo De cantarón Sí, señor Esa es la gorda De hoy De momento Una blue Es una blue Sí Es una blue Es una azul Qué gorda esta ya, eh Está ronda el kilo, eh Esta ronda, eh Sí, señor Muy bien, hombre Vaya bicha No, si suelo pesca, eh Lo que yo diga Qué buen día Vaya pescadita Que te vas a llevar, eh Nos vamos, nos vamos ¿Cómo que nos vamos? Yo no quiero nada Todo para ti No, no Yo tengo el congelador lleno Ah, tú ¿Es tu primer día Pescando peces de verdad? Entre comillas Porque los hay mucho más grandes Pero claro A mí no me pican Pero para mí esto ya es Claro, si es tu primera vez Sacando peces así La bomba Claro Y tiran, eh Y tiran, eh Estos Tiran, tío, eh No te tiran más grandes Incluso, eh Estos ya son potentes Y grandes Sí, señor Joder Ah, te tienes que agenciar una más finita Aunque, bueno La otra no está mal Pero esta Sí, la otra es más adecuada Pero esta Es que esa le puede meter un vivo Mucho, macho Muy bien, hombre Sí, señor Vaya grande, tío A ver, te damos un toque Al cangrejo Eso hace un buen toque, eh Al cangrejo Vaya, vaya Vaya, vaya Se lo ha dejado, tío No A ver si repite Vamos Tiene que haber más cangrejo No me digas que ya me has quitado Los dos que te metí Dos cangrejitos que le metí Dos cangrejitos Pues sí Parece que me lo ha visto Serio, tío Argentino del asado Ahí lo tenés Otra vez pegado A un bicho Seguramente una corvina negra De allá De Argentina Ya ves Te pega una de esas gordas Me cago en Dios Allí pescabas tú En tu tierra Sí, pero de costa Ah Allí es muy típico También lo del kayak Sí, ahora se ha puesto, eh ¿Sí? Ah, pues yo seguía Yo seguía un par de ellos ¿Qué tal? Uh, qué guapo Sí, señor Otro pajelaco Míralo Creo que el más grande De pajel que ha sacado, ¿no? Por ahí, por ahí Por ahí con el otro Joder, macho No me acerco Que lo veis Y no quiero Yo aquí tengo la del vivo Muerta de risa Por cierto Sácame uno pequeño, Matías Y solo saca grandes Este te ha pegado Al langostino también, ¿no? Sí Aquí hoy Entre tita y langostino Este hombre No ve a la que está liando Yo como estoy con los cangrejos Pues no me pican Es gamba lo que tiene Ah, gamba Bien, bien, bien Bien, bien, bien Muy bien, hombre Me tendrá que invitar A un asado Porque me está pegando Un palizón De ternera gallega Ahí en Los Gauchos ¿Cómo se llama, por cierto? Tu tienda Carnicería Los Gauchos Ah, coño Igual que en el Instagram Carnicería Los Gauchos En Palma Por si queréis ir a comprar Pues ya lo sabéis Carne buena De calité No lo sé Hasta que no me invita A un asado No podré decir No lo podré decir Mirad todas las gaviotas Que hay ahí Hay un montón de gaviotas ahí, ¿eh? Ya veremos A ver si no aparece Otro morallero Como Como aparezca otro morallero Me voy a cagar Listo Bueno Aquí seguimos Con el argentino este Pegándome un palizón Y yo cero A ver Que hay picada por aquí Por aquí están, ¿eh? Sí, aquí están Aquí ahora he tenido Una picadita Vamos a ver Si repite Es la corriente Es la corriente, sí Ves mirando De controlar Con el kayak Sí, porque hay Bastante corriente No ha repetido el cabrito Tocan 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 Vamos Sí Tocan Bueno, tocado Este Sí Venga Ya 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 me lo habéis comido Pastilla Sí Vaya Vamos 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 Algo se ha clavado Algo se ha clavado Vamos Vinilo Ah Sueltado Me cago en mi puta vida Tío Joder Qué día Tío Llevo vinilito Cangrejito Ya lo vas a ver Ahora Míralo Ah Sueltado Tío Debía ir del asist Con el vinilín Mira La mordaza Se la ha llevado A este lado Joder Amigos Vaya día que llevo No he piscado casi nada hoy También es verdad que Me he fundido ya Las cajas de cangrejo Dos de ellas Estoy tirando ya De algún congelado que tenía O sea Me están comiendo Pero No clavo macho Se me ha soltado algo Y poco más Tenemos ahí al señor Matías Que ha sacado hace un momento Un pargo guapo guapo El más grande del día De momento De sus piezas De las piezas en general Ahora luego lo veremos Todo lo que ha cogido fuera Me alegro Me alegro que haya pescado Él está pescando Con tita fresca Viva Y trocitos de gamba Y langostino Y bueno La está cundiendo Yo he querido probar así Y luego al vivo Que ahí está La cañita La verdad que queda Bien colocadita La iré trayendo Y la colocaremos Con un vivo Así de vez en cuando Y luego he querido insistir Con el cangrejo Porque no sé Me llamaba la atención Creía Que a lo mejor Un pargo gordo O una dorada O un sargo grande Podría Podría meterle Porque por aquí Hemos sacado algunos Pero bueno No ha sido así De momento Al menos Está escaso Y ya mismo Una horita más Y nos vamos a ir Llevamos todo el santo día Es lo que hay amigos Haciendo la pesca Vamos a seguir un poco más Bueno Vamos a comprobar La del vivo Que hace 14 años Que no la comprobó A ver Vamos a ver Seguramente está intacto A ver Entre el bajo Míralo Tenía un poquillo flojillo esto No controlo este freno todavía Ahí Eso Está ahí, ahí Todavía Colea, colea Pues nada Lo dejaremos caer Oye No perdemos nada Voy a dejarlo ahí Hasta que nos vayamos Que ya Ya mismo va a ser Bueno amigos Vamos a ir Volviendo ya Para la costa Esto se va a acabar En un momento Vamos a hacer un pedolín De curry Curry, curry A ver Este tipo Lo que sea Alguna ola 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 pega De camino Yo Hoy No he hecho un cero Pero porque he sacado De casualidad Una cantarita Buscando Mira Hay un pesca No sé si la veis La voy Hasta llegar cerca A la orilla En realidad Va bastante separado De la orilla Pero bueno Se ve ahí Pues lo que digo Una cantarina De un palmo Pasadillo Un par de serranillos Uno Ha estado todo el día Colgado vivo A ver si algo le pegaba Que no Nothing Y nada Me han comido Literalmente Amigos Literalmente Tres cajas Tres de cangrejos Y he perdido Dos peces Uno bastante guapo El último Y luego he tenido Alguna picada buena Pero No clavaba Este hombre Sin embargo Ha sacado bastantes cositas Ahora cuando lleguemos A la salida Os las muestro Un poquito Pero bueno A él le ha ido bien Con la tita Y el langostino Bueno El langostino no Él le ha traído Gamba creo que me ha dicho Gamba de algún tipo Yo casi En fin Ahora en las salidas Ven un poquito más ¿Qué les vamos a hacer hoy? Yo No he pescado casi nada También es verdad Que no he ido A eso A lo que Él ha tocado Yo no he ido a por ellos No me he traído Ni americana Ni las citas Que sé que funcionan bien Aunque tenía congelada Pero bueno No he probado apenas Con eso nada Yo me he centrado En los cangrejos Me he obsesionado Y quería sacar Algo con un cangrejo Pero no No ha podido ser Es lo que hay Bueno Ahora en la salida Os muestro La pescadita Y cerramos No Que no se vea todo Mira todo lo que ha cogido Qué guapos Estos pajeles Guau Vaya sargo vergón Que has sacado El que me comentabas Mira que sargo Ha sacado el gachón O sea Su primer día A ver si saco Algunos guapos Mira que pedazo de sargo Bueno Y cantarones Y de todo Madre mía Madre que lo paré Al final Si que eran Todos pajeles Pensaba que uno De ellos Era un pargo No no Estarás contento Espectacular Ven con David Y solo pescarás tú David no No me traes más Ya no lo traigo más No me traes más Boludo este Anda hombre Boludo Invítame un asado Y a lo mejor Con la mano llena de escamas No de mi pescado Toca escamas de un pescado Literal Lo vamos a dejar aquí Un buen like Le seguiremos dando Al equipo potente Por supuesto Ahora ya por fin Lo hemos mojado Como aquí el que dice Este hombre Los días que pueda Se vendrá Que así tengo compañía Con el cayuco Y él más o menos Algún día puede venir De vez cuando Así que de puta madre A tope Y la compañía grata Matías Ha sido un placer El gusto es mío La verdad He podido disfrutarlo Ya estoy contento Y además me voy La próxima conservadora Más grande Él me decía Joder Me voy a tener Una hermana más grande Es que claro No esperaba Esperaba sacar algo Pero no así Digo Hombre Yo te llevo donde hay Algo Luego ya Tú tienes que ser capaz De pescarlo La ha ido bien La ha ido bien Seguiremos dándole Os dejo todo el material Enlazado aquí abajo Como siempre La descripción Nos vemos Matías Como he dicho Un placer Muchísimas gracias Un placer es mío Y la verdad Que repetiremos Seguro que sí Sin duda Chao